me ha amanecido otra vez buenos días estamos en el día cuatro días 4 creo que es la primera vez que he hecho el día pero bueno día 4 de mi viaje de fin de curso bueno que hoy sí que nos bajamos por primera vez nos vamos a bajar mira qué bonito ya pues lo grabaré y todo eso y es que estoy súper muerta tío me acosté con el maquillaje me lo voy a quitar ya me voy a duchar, me voy a poner la ropa porque a las dos nos vamos, a con el maquillaje pero a las dos nos vamos bueno chicos voy a contar lo que me ha pasado bueno lo que me ha pasado es que para poder salir del barco y ahora es, osea me he hecho arreglando y todo porque mi amiga salió a comer y me quedo arreglándome sola mira el casino muy guay, quiero hacer un tour, no me puedo ir aquí sin hacer tour y bueno cojo, voy a salir ya vale, estoy ya lista, me faltan cuatro minutos para reunirnos todos porque ya hemos quedado a mi media y era mi 26 y ahora cierro la puerta boom y digo no la tarjeta ya tiene que venir mi amiga porque yo no traerla osea a la primera habitación para poner la casa en la mía pero nada, he llevado tiempo y ya vamos a salir del barco me voy a ir del barco sin saberme alguna parda porque yo aquí nunca he estado te lo juro, te lo juro, yo también y nada, por la mitad de la puerta gracias bueno ya estamos saliendo del barco y me encuentro con la sorpresa de que está lloviendo y llevaba un mono largo de campana así que ya podéis imaginar como me puse pero Genova me encantó, tenía unas calles súper bonitas y estuvimos mi amiga y yo todo el camino pero todo, leyendo los carteles en italiano que bonito de estos chicos mira que guay es súper guay todo es súper guay todo bueno y... vivitas del mundo mire bien hemos visto una tienda de chuches vale? de chuches? si, la he visto, vale? y quiero llegar a comprar chuches de Italia para probarlas quiero que es de chuches creo no, no es un helado es un helado, es un helado, es un helado fruto, o sea helado de frutas y aquí están comprando algo y manes y eso es un helado es un helado, es súper guay todo es un helado es un helado un helado de... 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 ya estamos entrando al barco mirad qué guay aquí está el barco bueno al final no he grabado el tour del barco lo grabaremos nada porque es que natalia que era la que me lo va a grabar pues no me quería grabar me voy a ser la primera porque hoy me quiero hacer ondas porque hoy es la cena de gala vale o sea la cena con el capitán la noche de gala y puede ser arregladita con un vestido súper bonito y voy a hacer onda a ver si me sale y a ver si me da tiempo así que me voy a duchar ahora ya cuando me salgo de la ducha que hago porque quiero grabar ya estoy mirad qué vestido más bonito bueno ahora me lo grabaré de cuerpo entero porque el baño no se ve de cuerpo entero y pues voy a intentar hacerme la onda a ver si me sale por favor desearme suerte mirando la habitación porque si vierais la habitación o sea no hay creo que de todo el crucero la versión más desordenada pero es que está todo tirado la ropa de una la ropa de otro bolsa maquillada y peinó hay de todo pero toda por el suelo tirado está súper súper sí ya 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 no puede ser amarte lo primero que voy a hacer es que yo me he hecho la onda dos veces en mi vida pero primero hay como que dividirlo en tres partes primero abajo a ver si no puedo como nadie lo hacía vale me ha salido fatal así que lo repito que lo tengo con un de hecho más chico mira que era eso si ahora así torpelo pero me lo voy a hacer rápido no me lo voy a hacer me lo voy a hacer seguro por abajo vale ya me he hecho otra parte no sé cómo están quedando espero que estén quedando bien y mi amiga se han ido todo se han ido a arreglarse a la habitación de otras y solo me he quedado con Lucía que está ahí en el balcón porque no sé si se acaba de despertar ánimo pero ya no tarda nada en arreglarse y en día voy a hacerme la última parte espero que quede bien el resultado y me quiero hacer fotos esta noche si no me da tiempo no tarda nada en el balcón y como en la cena y como en la cena Pero bueno, me quiero comer y ir corriendo a hacerme fotos. Y mirad que guapo lo hago todo. Saludad, todos, saludad. Qué guapa. Bueno, tenemos la costumbre pediendo lo mismo todo. Y nos hemos pedido ensalada cejas. Está buenísima, por cierto. Bueno, María no. María no. Está diferente. ¿Qué te has pedido? Yo qué sé. A la de Gaia no le gusta nada y se pide fruta. No, 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 no. Yo me levantaba a la una y a las dos nos íbamos. Yo me levantaba con el cuarto y comí. Abo tiempo. Raviolis. Vamos, ya, a comérmelo. Como era la noche de cara, apagaron todas las luces y encendimos las linternas. Y los camareros iban pasando con tarta. Aquí tenemos a Parama OneSat, que es nuestro camarero favorito. Y, bueno, fue súper divertido. Nos reímos un montón. No, 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 no. Como podéis ver, aquí era la persona más feliz del mundo y no lo sabía. Os lo juro que daría lo que fuera por volver a ese momento. Simplemente estaba con Natalia y con Uri esperando a que llegara el divino. Y estuvimos como media hora haciendo baile raro. Perriéndonos sin bala. Son la una y ya voy a quitarme los chocones. No puedo más. O sea, no es que me duelan. No es que me duelan mucho. Pero si no ha hecho adelante, está. Pero el problema es que me caigo. O sea, que ya me he resbalado varias veces. Entonces voy a ponérmelas con meito para bailar. Porque yo con los chocones no puedo saltar. Y me estaban acompañando mis amigos. Los guapos. Y nada, ya estamos llevando mi vida sin tío. Y estos son los que llevo en mi graduación. Sí, pero ¿cuántos hemos dado? Y yo. Tío, somos tontos. Llevamos una hora andando, ¿vale? Porque el pasillo es súper largo. Y ahora estamos en la impa... Ah, ¿está estamos en la impa? ¿Ahora es que está aquí? Ah, vale, vale. Echadla, echadla. Una, 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 una. Y después de la fiesta venía el after. Y nos fuimos a un montón de institutos a la parte de la piscina. Y una amiga mía se trajo una caja. Se puso a tocarla y empezó todo el mundo a bailar. Fue súper guay. Y nos fuimos a tocarla y empezó todo el mundo a bailar. Y nos fuimos a tocarla y empezó todo el mundo a bailar. cuando llegan a esta hora de la mañana pero bueno me acuerdo que me fui con otras nuevas amigas a su habitación que aquí podéis ver una foto y hicimos empalmes porque a las 7 de la mañana no teníamos que ir para roma entonces no merecía la pena dormir y si aquí estoy yo ya viendo para roma muerta de sueño taxi roma muri taxi roma